... Yo paro acá, paro acá, claro. Sí, es un honor, es un orgullo, no necesito ninguna invitación especial. Si no me convocan para cantar, estoy con la gente, como está mi familia, con el pueblo, después de todo nosotros, siempre digo, somos teloneros del pueblo. Y esta fiesta, esta conmemoración es luminosa, es un abrazo colectivo y participar en él a mí me regocija. Desde ese lugar no lo siento especial, no es como que digo, esta vez va a ser el último discurso de Cristina como presidenta o nada de eso. Yo no lo interpreto así, lo interpreto como especial por lo luminoso de este tiempo, vengo de un acto de la colocación de una baldosa de compañeros que casualmente son los papás del nieto 116 y eso, bueno, demuestra que Videla perdió por goleada y que todo aquello que creían que estaba muerto está más vivo que nunca. Aunque tengamos un alcalde que diga que va a terminar con el curro de los derechos humanos, entonces sería bueno pedirle alguna precisión porque yo el curro, el robo que conozco con los derechos humanos es el robo de identidad de los pibes, el robo de la vida de nuestros hermanos. Si él lo interpreta de otra manera debería, con la figura institucional que tiene, puntualizar a ver de qué se trata eso con lo que quiere acabar porque si quiere acabar con esto, no va a poder. Gracias. 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 Gracias.